El payaso mexicano que mató a miembros del cártel y lo filmó. ¿Te gustan los payasos? ¿O te dan miedo? Los payasos son personajes que se supone que nos hacen reír con sus bromas y trucos. Pero también pueden ser una fuente de terror para muchas personas. El miedo a los payasos se llama colrofobia, y se cree que se debe a la combinación de su maquillaje exagerado, su vestuario llamativo y su comportamiento impredecible. A lo largo de la historia han existido casos de asesinos que se han disfrazado de payasos para cometer sus crímenes. Uno de los más famosos fue John Wayne D. Gacy, un estadounidense que entre 1972 y 1978 mató a 33 jóvenes y los enterró en el sótano de su casa. Gacy solía actuar como payaso en fiestas infantiles y eventos benéficos bajo el nombre de Pogo. Pero no solo en Estados Unidos hay payasos asesinos. En México también hay un grupo de sicarios que se ocultan tras máscaras de payaso para sembrar el terror. Se trata del CJNG, el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país. Bienvenidos al Punto de Mira, el lugar donde las historias criminales más impactantes cobran vida, donde el misterio y la historia se unen para contarnos eventos únicos de los forajidos más famosos. El día de hoy les presentamos la historia de los payasos asesinos del CJNG. No olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal para más videos interesantes. Comencemos. El CJNG está liderado por Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, un ex policía que se convirtió en el narcotraficante más buscado por las autoridades mexicanas y estoridenses. Este desquiciado cártel opera en al menos 28 estados de México y tiene presencia en varios países de América, Europa y Asia. Para expandir su dominio, el CJNG ha librado sangrientas batallas contra otros cárteles rivales, como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste o la familia Michoacana. Para ello, ha reclutado a miles de sicarios entrenados y armados con fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes. Todo comenzó con un individuo despreciable llamado Nemesio Seguera Cervantes, conocido como El Mencho. Nacido en julio de 1966, creció en una familia pobre dedicada al cultivo de abacates. En la década de los 80, emigró ilegalmente a Estados Unidos, pero sus constantes delitos menores le valieron la deportación. Insensibilizado por la violencia y dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero rápido, se unió al Cártel del Milenio. Sin embargo, el Cártel del Milenio fue debilitándose gradualmente y se fragmentó en pequeñas facciones. Fue entonces cuando en 2009, El Mencho decidió fundar su propio cártel. En un principio se llamó Los Torcidos, un nombre que resultaba más apropiado que el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho se inspiró en la estructura militar del Cártel de los Zetas, pero llevó las cosas al siguiente nivel. Armó a miles de hombres violentos con rifles de gran calibre y equipo militar de grado superior. Imágenes en sus convoyes empezaron a circular en julio, mostrando a estos sicarios autodenominados el grupo de élite, jurando lealtad al Mencho. Están equipados con rifles de asalto con lanzagranadas acoplados, ametralladoras pesadas y, en particular, un arma favorita del CJTNG, el temible rifle de francotirador calibre 50. El cártel Jalisco Nueva Generación gobierna a través del miedo, secuestrando, torturando y asesinando a cualquiera que se interponga en su camino. Sus víctimas pueden ser miembros de cárteles rivales, agentes de policía o incluso civiles inocentes. Para ellos, la vida humana carece de valor. Su única preocupación es obtener ganancias y expandir su mensaje de dominio absoluto. El Mencho no solo confía en armas militares y una estructura organizada para llevar a cabo sus actividades delictivas. También recluta a individuos considerados los peores de México. Uno de ellos es Fabián Urbino Morales, alias El Payaso. Aunque pueda parecer extraño, Morales solía trabajar como payaso en un circo cuando era más joven. Sin embargo, abandonó su traje de payaso para tomar pistolas, machetes y cuchillos. Pero mantuvo la máscara, que se había convertido en un sello distintivo. Fabián Morales comenzó su carrera criminal trabajando para el Carte de los Metros, una facción menor del Carte del Golfo que operaba en la frontera con Texas. Rápidamente, Morales escaló posiciones dentro de los metros y aportó un nuevo nivel de violencia psicopática a la banda. Tanto él como sus secuaces llevaban la misma aterradora máscara de payaso. Pero el grupo no se ganó su fama únicamente por su apariencia. Tenían métodos extremadamente horripilantes para enfrentar a sus rivales, como meterlos en bidones de gasolina y prenderles juego. El Mencho y su gente observaron con atención la forma en que los Morales y su banda se deshacían de sus enemigos, considerando esto como una prueba de que Morales sería un valioso aliado. El cártel Jalisco Nueva Generación creció rápidamente hasta convertirse en el segundo cártel más grande de México, superado solo por el famoso cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo y el Mayo. Por supuesto, es imposible dirigir un cártel tan grande sin ayuda. Es por eso que el Mencho se dedicó a reclutar a líderes de cárteles más pequeños para que actuaran como administradores en las distintas zonas donde operaba el CJTNG. De manera lenta pero efectiva, lograron reclutar a todo el cártel de los metros y lo integraron en su organización. Fabián Morales se convirtió en el hombre de confianza del Mencho, quien incluso alentó a Morales y a sus secuaces a seguir utilizando las terroríficas máscaras de payaso. Después de todo, el objetivo final del cártel Jalisco Nueva Generación es sembrar tanto horror como sea posible. El uso de máscaras de payaso por parte de Morales y su banda, aunque espeluznante, es solo una muestra de la brutalidad y el cinismo con los que operan estos grupos selectivos. A través de su apariencia grotesca y su siniestra actuación, estos payasos representaban el lado más oscuro de la violencia destatada por el narcotráfico de México. El siniestro Fabián Morales ascendió rápidamente dentro de la estructura criminal del CJTNG. Liderada por Miguel Hernández, conocido como el M2, Morales se convirtió en uno de los mandos de la organización en una de las regiones más peligrosas. Impulsado por la influencia del Mencho, no pasó mucho tiempo antes de que Morales se convirtiera en uno de los peores monstruos de la realidad de México durante la década de 2010. Pero la violencia desenfrenada no era el único problema. Los miembros de los cárteles comenzaron a documentar sus actos brutales y a difundirlos en internet, enviando un escalofriante mensaje a sus rivales y a cualquiera que osara enfrentarlos. Un video en particular, conocido como Quiero Agua, se hizo famoso. Aunque no se ha confirmado si fue realizado por Fabián Morales o por uno de sus secuaces, muestra a los payasos del CJTNG secuestrando a un miembro de un cártel rival, cuya identidad aún es desconocida. En los espeluznantes 30 segundos de metraje, se ve a un hombre al borde de la muerte, con su rostro desfigurado tras haber sido cruelmente torturado por los malvados payasos, quienes le arrancaron la piel de la cara y otras partes del cuerpo. Pero lo más perturbador es la manera en que se burlan de su víctima, riéndose de su dolor y preguntándole si quiere agua. A pesar de su agonía evidente, esta escena es suficiente para atormentar incluso a los más valientes y provocar pesadillas y ansiedad. Es difícil comprender cómo un grupo de personas puede infligir tal sufrimiento a otro ser humano, estando tan cerca de él y riéndose de su desgracia. ¿Qué clase de experiencias traumáticas vivieron o sufrieron estos payasos antes de convertirse en monstruos psicópatas? Ningún animal actuaría de esta manera, ya que los animales matan para sobrevivir o alimentarse, pero el CJTNG y sus soldados perversos matan por placer. ¿Qué está haciendo la policía en respuesta a estos siniestros payasos? ¿Cómo es posible que estos malvados payasos conduzcan sus autos y muestren sus armas a plena luz del día? ¿Y que publiquen descaradamente videos de tortura y muerte sin estar ya tras las rejas? Por fortuna, Morales fue detenido por las autoridades en el año 2019. El CJTNG, por su parte, orquestó una emboscada masiva contra la policía, cobrándose la vida de 13 agentes. Si bien no era la primera vez que el CJTNG atacaba a las fuerzas del orden y dejaba un rastro de muerte a su paso, esta vez la policía utilizó la emboscada como una oportunidad para lanzar su propia operación. Así pues, en enero del 2020, la policía de Michoacán llevó a cabo un amplio operativo contra el CJTNG. Por fin lograron atrapar al payaso y a algunos de sus secuaces. Curiosamente, esta fue la misma operación encubierta que terminó con la vida de la Catrina. La Catrina se unió al cártel de Jalisco Nueva Generación en 2017, cuando apenas tenía 19 años. Pero su sed de sangre era tan extrema que pronto se convirtió en una de las principales impulsoras de los ataques contra la policía. De hecho, fue ella quien ordenó la emboscada de octubre. La policía de Michoacán incluso tenía una grabación de su voz dando las órdenes. Sin embargo, no saldría con vida de esta. La Catrina resultó herida en la yugular y falleció en helicóptero camino al hospital. Pero lo mismo no se puede decir de Fabián Morales y sus compañeros payasos. Fueron arrestados y llevados a prisión, cuando la noticia de su captura se difundió en todo México. Quedó claro que el payaso tenía otro hermano dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre se hace llamar El Jaguar. Y antes de que el payaso se uniera a la organización, él ya era miembro del CJTNG y un exmilitar. Quizás fue El Jaguar quien convenció al payaso de unirse al cártel. O tal vez ambos crecieron en un mundo violento donde la muerte está normalizada y la mentalidad general es asesina. Sin embargo, esto no justifica ni explica las atrocidades que terminaron cometiendo. Es importante destacar otro aspecto triste de esta historia. Hoy en día, el cártel de Jalisco Nueva Generación se encuentra en las cúspides de su poder. Se estima que son responsables de aproximadamente un tercio del tráfico de drogas que ingresa a Estados Unidos, ya sea por tierra o por mar. Siendo una organización terrorista, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación continúa latente. No obstante, las autoridades están decididas a poner fin a su reinado de terror, ya que han estado sembrando el caos en México durante más de una década. Forajidos, esto ha sido todo por el reportaje de hoy. Como siempre, esperamos que hayan disfrutado del video. Únete a nosotros en el punto de mira, para descubrir más historias impactantes como esta. No olvides dar like, suscribirte y comentar tu opinión. Hasta la próxima. ¡Jalisco Nueva aesthetic! ¡Gracias!